Hola mi nombre es Muerde y bueno el día de hoy les tenemos más noticias picantes y noticias que de cierta manera me impactaron amigos. El señor Arena les trae unas noticias demasiado fuertes amigos, tenemos algunas declaraciones importantes de muchas chicas, las chicas son las que siempre dicen la verdad parece en el cacapop, pues amigos les pido que vean el vídeo completo. Que por favor visiten las páginas en donde saco la información que son altpop y coreabo, que de verdad nos traen buenos chismes, y bueno nada amigos que por favor compartan, dejen su like pero sobre todo su comentario. Los quiero mucho y espero se encuentren bien. Jojeon dice que vendió todas sus acciones en SM Entertainment hace mucho tiempo. Durante una charla casual y una sesión de golf con la cantante Kim Hong Min, Jojeon de Girls Generation confesó que ya no tiene acciones en SM Entertainment. El 12 de agosto, Jojeon apareció como invitado en el programa de variedades web Sadek Terace. Presentado por Kim Hong Min, Sadek Terace invita a celebridades de varios campos de entretenimiento a pasar el rato en un campo de minigolf en la azotea, poniendo al día a los espectadores sobre lo que han estado haciendo últimamente. En este día, Jojeon recordó ser el aprendiz número uno en SM Entertainment. Ella dijo, de todos los miembros de Super Junior y Girls Generation combinados, fui la primera aprendiz en entrar en SM. Kim Hong Min luego preguntó, ¿Quieres convertirte en miembro de la junta directiva de SM, como Boa o Kang Ta? Jojeon respondió honestamente, estoy seguro de que todos los artistas de mi generación han pensado en estas cosas. Cuando hay cenas en toda la empresa, siempre hay unas pocas personas selectas que se sientan junto a Lee Su Man Sun Saeng Nim, Chang Min, Ryu Yun y Min. Cuando los veo sentados hasta allí, siento que tengo un largo camino por recorrer. A continuación, Jojeon confesó que una vez tuvo algunas acciones en SM Entertainment, pero las vendió hace mucho tiempo. Ella comentó, tenía algunas acciones, pero no tengo idea de cómo funcionan estas cosas. Vi que los precios subían un poco, así que los vendí todos a la vez como hace 5 años. Aquí, Kim Hong Min comprobó los últimos precios proyectados de las acciones de SM Entertainment, que se han más que duplicado desde hace unos 5 años. Jojeon respondió entonces, ¿Por qué nadie me lo dijo? Amigos por fin noticias nuevas de AOA, pues resulta que Jojeon donó bueno a una fundación, no sabemos si es donación casualmente para que tendan una buena imagen de AOA ya que esto es casualmente con lo de Mina. O alguna cosa de superación o bondad para las personas, hay amigos, esas cosas son obvias, hasta lo hacen en Norteamérica los famosos en Hollywood pero bueno, increíble amigos jaja. Jojeon de AOA dona 20 millones de won de desinfectante para manos a la Corea Pediatric Cancer Foundation. Jojeon de AOA ha donado 20 millones de won de desinfectante para manos a la Corea Pediatric Cancer Foundation. El 13 de agosto, la Corea Pediatric Cancer Foundation anunció, Jojeon de la AOA donó recientemente 20 millones de won 17.178 dólares americanos con 22 centavos, de crema desinfectante para manos de la marca Ken's Cliff a la Corea Pediatric Cancer Foundation. El desinfectante donado por Jojeon se utilizará para prevenir COVID-19 en niños que sufren de cáncer. En otras noticias, Jojeon recientemente protagonizó como el líder de la serie de películas web de 10 partes Love Hashtag junto con Anseung Bu de Victon. Manténgase atento a las actualizaciones sobre Jojeon de AOA. Ay amigos en serio es algo demasiado tonto que bueno hagan cosas que ya se sabe que es para un propósito, esto me dice que bueno parece que la empresa está atento a lo que hace Mina, piensa mal y acertarás dicen por ahí. Bueno amigos tenemos una noticia de mi best boy bohojin y bueno pues el menciona cosas de su debut en solitario, pero pues amigos les dejo la nota para que ustedes lo feliciten. Durante un vídeo reciente en su canal oficial de YouTube, Kim Bohojin estrenó el primer álbum unboxing para su debut en solitario, The Moment, A Minor. Deseoso de dar a sus fans, Cubs, una vista previa, sonrió brillantemente mientras aplaudía de emoción antes de sumergirse. Como bohojin tiene tres versiones diferentes del álbum, A, B y C, se aseguró de dedicar tiempo a cada una individualmente. No solo describió todos los aspectos de su contenido, sino que también dio una revisión personal de todos ellos al final. Si bien los temas pueden ser diferentes dependiendo de la versión que obtenga, lo que viene dentro es esencialmente lo mismo, dos tarjetas fotográficas, una normal y otra de estilo de película, una postal, un juego de pegatinas, un póster, el propio CD y un libro de fotos. Cuando se trató del álbum A, Bohojin pasó por algunas opciones antes de establecerse en una sola palabra para describirlo, estado de ánimo. Creo que la versión A tiene una atmósfera sentimental. La versión A se trata de la atmósfera, el estado de ánimo. O, el estado de ánimo es mejor. La versión A se trata del estado de ánimo, risas. Bohojin. Teniendo en cuenta los elementos del álbum B, Bohojin pensó que tenía un concepto mucho más amplio, por lo que eligió el color púrpura como su frase específica. Pensé en ello para la versión B, es un poco simple. El color púrpura tiene una buena sensación. Debido a que tiene mucho púrpura, en las fotos, la versión B es púrpura. Bohojin. Para el álbum C, Bohojin fingió a todos y comenzó su análisis con otro color diciendo es rosa. No con una sonrisa descarada. Luego procedió a hablar sobre sus pensamientos reales con respecto al tema. La versión C es un encanto juvenil, risas, creo que es algo así. La versión C es un niño, es muy fresca. Bohojin. La última sorpresa de Bohojin para Cubs fue que los tres álbumes realmente se conectan para formar un gran diseño. Las líneas que giran alrededor de cada portada del álbum fluyen sin problemas en las otras versiones. Ahora nos vamos con la nota que algunos no se esperaban es que los fans de Naeun se están preguntando. Lo que todos nos preguntamos es que qué pasa con Naeun y por qué no fue al cumpleaños de Bomi. Aquí la pregunta es por qué no investigaron a Chorong. Hola gente, por qué no se pregunta por la investigación. Fans de Pink se preguntan por qué Naeun no asistió a la fiesta de cumpleaños de Bomi personal de AKP. A los fans de Pink se preguntan por qué Naeun no asistió a la fiesta de cumpleaños de Bomi. El 13 de agosto, A-Pink publicó las fotos de abajo en Instagram junto con el título Estamos celebrando el décimo aniversario de A-Pink y el cumpleaños de Bomi con una nueva sesión de fotos de perfil. En las fotos, Chorong, Bomi, Eunji, Namjoo y Ayoung se reúnen alrededor de un pastel rosa, pero Naeun, que recientemente firmó con YG Entertainment, no está presente. Los cibernautas comentaron, por qué Naeun no está allí, se ha resuelto el caso de acoso escolar de Chorong y estás diciendo que volverás a estar activo. Como se informó anteriormente, Chorong enfrentó rumores de violencia escolar en abril pasado. Aunque admitió y se disculpó por beber a menores de edad, Playm Entertainment negó estar involucrada en el acoso escolar. Manténgase atento a las actualizaciones sobre A-Pink. Siento que deberían de investigar o decir qué pasó con lo de Chorong, porque en mi humilde opinión están usando a Naeun como una cortina de humo, o haciendo cosas para no contar lo que pasa o qué pasa en el caso de Chorong. Lo mismo con Lya. Amigos me da demasiada pena contar esta historia, pero siento que es lo mejor para sus fans pero Yujin la chica que bueno fue insultada en Planeta 999 pues resulta que confirmó lo que todos temíamos y es que bueno CLC parece que ya no irá más. Bueno pues les dejo la nota para luego una breve explicación y opinión sobre el tema, obviamente mi comentario es arenoso espero no lo tomen a mal. Choi Yujin confirma personalmente que CLC se ha disuelto. Ella hizo el anuncio en transmisión. Durante un segmento que destaca su tiempo como ídolo en Girls Planet 999, Choi Yujin confirmó que CLC casi se ha disuelto. En el último episodio de Girls Planet 999 de Mnet, se transmitió un segmento que destacaba su carrera, pero durante su parte de charla, se rompió mientras hablaba de la disolución de CLC. La compañía dijo que el equipo, CLC, no tendría más actividades. Realmente lo di todo a CLC. Nuestro concepto era principalmente un estilo de chica duro, así que me sentí como si fuera invisible en el escenario. Todavía quiero cantar. Así que a través de este espectáculo, quiero mostrar mis encantos y diferentes lados de mí mismo. Y sé que puedo hacerlo. Choi Yujin. Naturalmente, los fans de CLC están en shock e incredulidad, ya que el anuncio llega a través de Yujin en un programa de televisión y no de Cube Entertainment. Yujin confirmando la disolución de CLC en la televisión en vivo, no, esto es tan jodidamente triste. Las chicas tienen tanto talento y tienen una discografía tan buena. Lo tienen todo. Es solo que su compañía las retiene tanto, se merecen mucho mejor que estoy tan enojado. Choi Yujin es actualmente el sexto aprendiz coreano clasificado y parte del top 9 del planeta. Vea el clip completo a continuación. Esta chica debería al menos ganar, siento que aparte que la usan como ya sabes una persona que de ratín, espero al menos que gane, otra cosa es una pena contar esto en televisión, no me quiero imaginar a las otras miembros a las chicas. Lo que yo digo es que Sorn me imagino que tampoco renovó como solista por eso se eliminó los vídeos, pero entonces la autoría de su solo lo tenía la empresa, es muy raro porque ella pagó, pero esperemos que todo eso se aclare y la empresa Cubo diga algo. Lo que no se me hace justo es que CLC se apague y bueno a Sojin le dan una oportunidad, porque si hablamos del tema de Bullying y el tema de comportamiento un poco arrogante que tuvo CLC en algún momento, el Bullying pesa más. Incluso el flop no es tanto como el Bullying, en fin, esperemos una respuesta. Gracias. 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 Gracias.